Paz de Cristo, Iglesia Amén, podemos ponernos de pie por favor Pues bienvenidos a todos que están aquí en asistencia En persona también por medio del internet y Facebook Estamos aquí con una expectativa del Señor Va a ser algo diferente en nuestras vidas en este caso, amén Y les queremos dar las gracias por venir a nuestro culto hispano De la primera iglesia apostólica de Mount Morris para el distrito, amén Hay cosas, hay cosas gloriosas pasando aquí en la casa del Señor Y estamos con mucho entusiasmo, amén ¿Están entusiasmados? A ver, ¿le puede dar un gran aplauso al Señor? Aleluya Amén También les queremos dar las gracias a todos los pastores y pastoras Que tomaron tiempo para estar aquí en asistencia Para apoyar a lo que estamos haciendo con estos servicios de distrito, amén Aquí darles un gran aplauso Amén, gloria a Dios, aleluya Y si tienen necesidad de nursery o para sus niños Está disponible en el segundo piso, allá pasando el pasillo, amén ¿Cuántos saben de donde está el Espíritu del Señor? Hay libertad ¿Cuántos de nosotros sentimos la libertad del Señor este día? ¿Cuántos sabemos que el Señor puede cambiar lo negativo en nuestra vida? Amén Amén, aleluya Si me pueden acompañar a orar, a oración para invitar la presencia del Señor Que la verdad ya ahorita está aquí la presencia del Señor Pero vamos a llegar a su rostro Padre Santo Todopoderoso Te amamos, te necesitamos, te queremos en nuestra vida Oh, te damos la gracia este tarde Padre Celestial Por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas Oh, tú eres el razón por lo cual nosotros respiramos Padre Celestial Oh, yo sé que donde tú estás Padre Santo hay libertad Y te damos la gracia este tarde Padre Celestial por estar aquí en nuestra presencia Aleluya, aleluya Ha quedado un gran aplauso fuerte al Señor Aleluya Estamos listos para alabar al Rey de Reyes Señor de señores, aleluya Vamos a darle la gloria a quien la merece Aleluya Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Glorioso Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Y me rescató Un momento Allí Nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso, cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, es tu amor, cuán glorioso, cuán glorioso, eres Jesús, es tu amor, cuán tu cruz, cuán tu cruz, el que me salvó, el que me salvó, hoy me rescató, un hombre en todas, y nos dio libertad, yo te doy gloria, gloria, alábalo, hoy te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús, yo te doy gloria, gloria, Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Yo te doy gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Vamos a alabarlo, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Una vez más, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. A ti Jesús. A ti Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto pueden sentir algo especial de parte de Dios? Aleluya, esto no es una emoción, esta es la presencia del Dios vivo. Aleluya, bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Puede tomar su asiento. Vamos a hacer algo diferente. Realmente estoy emocionado. Porque vamos a empezar algo diferente. Yo creo que la iglesia constantemente tiene que reproducirse. La iglesia necesita multiplicarse. Y para eso necesitamos nuevos pastores, nuevos ministros, nuevos predicadores. Aleluya. Aleluya. Yo no sé usted hermano Romero, pero no nos damos abasto a veces. Estamos saturados y queremos darle oportunidad a la nueva generación. Y yo creo que la iglesia que se multiplica y se reproduce es una iglesia saludable. Amén. Y vamos a presentar a nuestro primer predicador. Recuerde, yo quiero que hoy recuerde, ponga esto en su memoria, en su mente. Y recuerde los hermanos que van a pasar aquí. Van a dar cinco minutos de fuego. Y van, van a, recuerde su nombre. Ellos van a ser los futuros predicadores, evangelistas, pastores. Lo que el Señor les llame a hacer. Yo quiero que usted lo apoye. So cuando ellos vengan aquí detrás de este púlpito. Yo quiero que usted se imagina que está el predicador más poderoso. Porque esto simplemente es el inicio de las cosas grandes que tiene Dios para sus vidas. Así que apóyelo. Hermano Nery Madrid de Ipsilano, Michigan. Ya lo estaba mudando para Florida, perdónenme. Hermano, predique la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar en la casa de Dios, hermano. ¿Cuántos vinieron con deseo de encontrar a Dios en este lugar, hermano? Porque hay que venir con deseo de encontrar al Señor, hermano. Porque si tú vienes con deseo de encontrarlo. Yo quiero decirte que cuando entraste a esta iglesia. Entraste por la puerta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Porque yo entré por la puerta, hermanos. Y yo quiero decirte hoy que hay una puerta abierta de parte del Señor para ti, hermano. Pero tú decides en esta tarde. Tú tienes que decidir si quieres arrebatar la bendición. Porque el Señor tiene una puerta abierta para aquel que crea. Hay que creer primero que Dios está en este lugar. Si tú crees que Dios está en este lugar. Tú vas a encontrar al Señor. Gloria a Dios, hermano. Así que yo quiero invitarlos a Génesis 28, 16, hermanos. Amén, hermanos. Y dice la Escritura. Y despertó Jacob de su sueño y dijo. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Yo solo quiero ahí donde están, hermanos. Que levanten su mano derecha. Y que diga ahora Señor. En el nombre de Jesús. Usa tu siervo. Y pon tus palabras en boca de tu siervo. Porque tú lo has traído hasta este lugar. Así que ahora Señor. Sé tú en Él. Muévete. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si ya siente. Pero yo siento que el Espíritu de Dios se mueve. Yo no sé, hermano. Pero así como Jacob. Hermano. Gloria a Dios, hermanos. Yo no sé si podría hacerlo tan corto. Los que le quiero decir, hermano. Pero Jacob huía de su hermano Esaú, hermanos. Así que había una cosa grande. Él ya era bendito por su padre Isaac, hermano. Así que no importaba lo que pasara con él. Él era bendito de Jehová el Señor, hermano. Así que en su vida este hombre vino y descansó. Puso una piedra de cabecera. Pero ¿saben qué le pasó? Se le apareció Dios, hermano. Jehová Dios se le apareció. Y soy yo que ángeles bajaban y que ángeles subían. Pero lo que más me llamó la atención. Gloria a Dios, hermano. Lo que más me llamó la atención fue, hermano. Que dice que allá arriba estaba Dios. Arriba había una puerta. Allá arriba estaba Jehová el Señor. Y ¿saben lo que le pasó? Le habló. Dios le habló, hermano. Porque no importa. Oh, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Así, hermanos, que este varón de Dios. Ni idea tenía lo que le iba a suceder, hermano. Yo no sé si entienden, hermano. Pero el Señor hoy me ha traído con una palabra en el corazón. Él me dijo, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta para aquellos que creen. El Señor está llamando. El Señor busca a aquellos creyentes que creen, hermano. Porque uno es el que abre. El que abre la puerta es Dios. Así que si estamos hoy aquí, no es por nuestra fuerza. No es por nuestro intelecto. Es porque Dios está abriendo puerta. El Señor está abriendo puerta para nuevos predicadores. Nuevos evangelistas. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos no creen, hermano? ¿Cuántos ya sienten el poder, hermano? ¿Cuántos sienten el aceite de Dios, hermano? ¡Gloria a Dios, hermano! Dios desplendiga, hermano. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Hay libertad! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. ¡Aleluya! Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gozo. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Vamos a avanzar! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Somos libres, somos libres Somos libres por su sangre Libres hoy Somos libres, somos libres Por su sangre Libres hoy Vamos Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad, libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Hay libertad, libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad en la casa de Dios Aleluya Aleluya, aleluya Hay libertad en la casa de Dios Yo no sé usted, pero yo puedo sentir algo diferente Aleluya, estamos yendo de gloria en gloria Alguien dijo que la iglesia ya iba a dejar de alabar Pero esa es mentira del diablo Porque la iglesia del nombre de Jesucristo Aleluya, sabe como alabar a Dios Aleluya, aleluya Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Somos libres Somos libres, Señor Somos libres Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria al Señor Jesucristo Una vez más Tome su asiento Este es solo el inicio Aleluya Yo no sé usted, pero Esto se pone cada vez más emocionante Aleluya Alguien dijo que la iglesia es aburrida Ellos no saben lo que están diciendo Aleluya Ahora voy a presentarle Al otro hermano Que va a traer los cinco minutos de fuego Hace tres años Hace tres años Se mudaron a Desde Florida Desde donde hay verano Todos los 365 días del año Y ahora están aquí Son de gran bendición Para esta área del estado Y que voy a pedirle al hermano Norley Abrego Otro hondureño Los hondureños están en fuego Hermano Norley Abrego Traiga lo que el Señor Le ha dado Amén Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos De estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están contentos De estar en la casa de Dios? Amén Estoy tan contento De poder estar aquí Una vez más En este púlpito Para poder traer La palabra de Dios Doy honra a mi pastor Y al hermano Quevedo Por la oportunidad Que nos da De poder Tener este momento Esta oportunidad Para cinco minutos Pero que estos cinco minutos Tenemos que aprovecharlos Para que sea de bendición Para mí Y para usted Amén Diga conmigo Promesas Amén Diga conmigo Promesa Amén Quiero llevarlo A Génesis Hermano Quiero decirle algo La palabra que usted trajo Es relativamente Cerca con la que yo traigo Estamos en Génesis Yo estoy en Génesis 15 Usted estaba en Génesis 23 Amén So Vamos a ir a Génesis 15 5 y 6 Vamos a aprovechar el tiempo Porque no tenemos mucho Amén Leemos la palabra En el nombre de Jesús Y dice Y lo llevó fuera Y le dijo Mirad ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Y creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia Amén hermanos Quiero hablar Quiero hablar sobre Sobre el Dios Que cumple las promesas Amén Yo no sé Si usted tiene promesas En su vida Pero yo quiero decirle algo Yo tengo muchas Promesas en mi vida Que día con día Yo puedo ver La madre de Dios En esas promesas Amén Gloria a Dios Muchas veces Sabemos que Somos visitados Por el enemigo Con respecto A las promesas de Dios El enemigo muchas veces Pone cosas en nuestra mente En nuestra cabeza De que esas promesas Nunca van a llegar Amén Pero Déjame decirte algo Mi hermano Que yo estoy aquí En esta tarde Para decirte Que las promesas de Dios Tú no puedes permitir Que el enemigo venga Y te rebate Tus promesas Y déjame decirte una cosa más Que Dios No es hombre Para mentir Y cuando Dios Promete algo Es porque Dios Lo va a cumplir Amén Y qué mejor Qué mejor ejemplo De promesas Que el que estoy usando Yo Que es El capítulo 15 Donde Dios Le promete A Abraham Dijo Mire que tremendo Pero ahí mismo Si seguimos Continuamos leyendo No vamos a seguir Porque solo son cinco minutos Pero quiero decirle De que le promete un hijo Y sabe qué Le dijo Jesús No va a ser un hijo Va a ser una descendencia Que yo te voy a dar a ti Quiero decirle Que usted y yo Somos descendencia De Abraham De ese momento Que Dios hizo esa promesa Amén Así de grandes Son las promesas de Dios Las promesas de Dios No se quedan ahí Las promesas de Dios Tienen que ser cumplidas Amén Pero si nos adelantamos Un poco Y vamos al Al capítulo Al versículo Al capítulo 18 Dios se le aparece A Abraham nuevamente Para qué Para reunirse con él Y dice que Abraham Le ofrece Dice atenderlo Ofrece Hacer comida Lavarle sus pies Y platicar con él Dice que Dios le visita Ahora quiero No sé si usted Me está entendiendo esto Pero dice que Jesús Visita a Abraham Y se siente Bajo un árbol Y come con él Y bebe con él Y platica con él Ahora si Abraham Pudo platicar con Dios Sentarse con él Estar dentro de su presencia Porque usted y yo No podemos un día También tomarnos El tiempo De poder estar En la presencia De Dios Amén Ahora rápidamente Rápidamente Quiero llevarlo Al capítulo 21 Quiero llevarlo Al capítulo 21 Ya vimos Vemos que en el capítulo 15 Dios le promete Y luego vemos Que en el capítulo 18 Jesús lo visita Por ahora lo llevo Al capítulo 21 Donde Dios Cumple la promesa Amén Pero quiero 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 que entienda Algo también Que entre el capítulo 15 Al capítulo 21 Para que esta promesa Se cumpliera Tuvo que pasar Un sacrificio Muy grande Amén Porque déjame decirte Una última cosa Que toda promesa Que va a tener Un cumplimiento Tendrá en medio Un proceso Amén Usted me está entendiendo Es un proceso No es simplemente Decir Señor Tú me prometiste Esto Aquí lo voy a esperar Y aquí va a llegar No hermano Esa promesa Tenemos que buscarla A nosotros Porque esa promesa Está ahí Oh yo no sé Que promesa Es la que usted tiene Pero déjame decirte Una cosa Dios ha prometido Salvar mi familia Dios ha prometido Que yo esté En su casa Adorándole Que toda mi descendencia También pueda ser Salva En el nombre de Jesús Amén Yo no sé Que situación Usted está pasando Sus promesas Usted y Dios La saben Pero déjame decirte Una cosa hermano No te rindas Tan fácil No te rindas Las promesas Están ahí Es simplemente Aferrarnos A ellas Y no dejar Que el enemigo Las tome Dios me les bendiga Les amo mucho En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Las promesas Del Señor Son sí Y amén Aleluya Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Aleluya Aleluya Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Y así como David danzaba Así como David fluía En su presencia Y así como David cantaba Y así como David danzaba Y así como David fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Gozate Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Aleluya Aleluya Cuéntate un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otras veces gritando Acompañado Acompañado De sonido De bocina Fue cantando Otras veces gritando A mi babosa A su Dios Columna de fuego No veré El desierto Peña de ore Para todo el sediento Columna de fuego No veré El desierto Peña de ore Para todo el sediento Le llaman Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Los muros caen, los muros caen, y con ellas las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, y con ellas las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellas las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen, los muros caen, los muros caen, y con ellas las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos guerrero, grita, toca la trompeta. Aleluya, aleluya, alabado sea Cristo, los muros caen. Yo declaro que todo muro en tu vida cae, aleluya, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Aleluya, porque Él es grande, Él es poderoso, digno de toda la alabanza, de toda la gloria. Aleluya, aleluya, alábalo, 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 porque Él es grande, porque Él es digno. Aleluya, porque Él ha derramado esa sangre preciosa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, denle fuerte ese aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé usted, pero se siente algo especial en ese lugar. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. La presencia de Dios se siente en medio nuestro. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Que hermoso espíritu de adoración y alabanza hay en ese lugar. Oh, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Nos hacía falta esto. Oh, creo que no me están escuchando. Nos hacía falta esto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero darle gracias al pastor de este lugar, hermano Quevedo, por invitarnos a estar aquí, a cada pastor, a cada ministro que está aquí presente. Gloria a Dios, a cada iglesia. Dios les bendiga. Hermano, denle fuerte el aplauso a los músicos, a los hermanos y hermanas. Excelente trabajo con alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y a cada uno de los hermanos que dieron estos pensamientos. Tremendo. Gloria a Dios. Gracias al hermano Quevedo que Dios les puso este sentir de cinco minutos de fuego. Qué bendición. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos sienten el gozo del Señor? Qué bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ahora sí, con ese ánimo, con ese gozo, vamos a levantar una ofrenda en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Que no se apague el fuego. Amén. 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 No dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y creo que todos nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos por el Señor. A pesar de todo lo que hemos pasado en victoria, así que vamos a dar nuestra mejor ofrenda en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga esta ofrenda que vamos a levantar en esta tarde. Amén, gloria al Señor. Señor, para que yo quiero seguir disfrutando de la presencia de Dios en esta hora. Amén. Así que vamos a sacarnos todo peso de encima. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así que levanten sus manos y vamos a darle gracias al Señor esta tarde. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por este servicio, Señor. Sabemos que esto es solamente el comienzo de lo que tú estás haciendo. Oh, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a estar dando en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, todo es para gloria y honra de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si no trajo su billetera, si os olvidó, hermano, usted lo puede hacer en línea. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Mi alabanza es para Él, toda mi alabanza es para Él, alabar, alabar a nuestro Rey. Mi alabanza es para Él, toda mi alabanza es para Él, alabar, alabar a nuestro Rey. Amén. Amén. Mi alabanza es para Él, toda mi alabanza es para Él, alabar, alabar a nuestro Rey. Amén. 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 Dios le bendiga. Aleluya, nuestro Rey, alabar, alabar a nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey. Aleluya, nuestro Rey. Alabar, alabar a nuestro Rey. Dios, mi Salvador. Dios, mi Salvador. Dios mi santadón, Dios mi santadón, Dios mi santadón, Dios mi santadón, Él es rey, Él es rey. Aleluya, nuestro rey, aleluya, nuestro rey, alabar, alabar a nuestro rey. Aleluya, aleluya, nuestro rey, aleluya, aleluya, nuestro rey, alabar, alabar a nuestro rey. Aleluya, nuestro rey, aleluya, nuestro rey, alabar, alabar a nuestro rey. Aleluya 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 Espíritu humano ahí donde esté Vamos a bendecir las ofrendas Dios de la gloria Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor porque tú eres el Dios Que provee en todo tiempo En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo Señor Una vez más en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Puede tomar su asiento por un Un corto tiempo Aleluya Que buen tiempo pero que gran responsabilidad Porque estos dos hermanos me dejaron Con una gran 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 carga Y gracias tremendo trabajo Que hicieron Tremendo trabajo de verdad que Señor los continúe usando Y eso es lo que tiene que Pensar la iglesia Necesitamos multiplicarnos Cuando Cuando mi hermano lo haga mejor que yo Yo me voy a gozar Cuando mi hermano sea bendecido Yo me voy a gozar Cuando mi hermano sea bendecido Cuando mi hermano esté alegre Yo voy a estar alegre Cuando mi hermano necesite que yo lo levante Yo lo voy a levantar Porque esa es la iglesia Aleluya Aleluya Somos la iglesia Gloria al Señor Jesucristo Honro a cada pastor y cada ministro Que está presente en este lugar Tengo tanto agradecimiento Porque como dijo Nuestro buen amigo Reverendo Romero Necesitamos tanto esto Anhelábamos tanto reunirnos Y estamos Estamos entrando en el proceso De que todo vuelva a la normalidad Y estamos contentos por eso No sé usted pero A nosotros Los hispanos Nos gustan las fiestas Nos gustan las reuniones Nos gusta comer Amén Y lo único que me divide aquí es Hay una buena cena Y mi mensaje Yo quiero que usted me ayude A predicar en esta hora Yo quiero que usted me ayude Y va a depender de usted Que tan Que tan Que tan largo va a ser mi mensaje Si usted me ayuda Vamos a Vamos a poder Culminar lo que el Señor Quiera hacer Yo sé que el Señor Está Va a ser algo especial En esta hora Y yo creo En que Dios Ha puesto esta palabra Para su iglesia No porque la traigo yo Sino porque somos la iglesia Y el Señor Nos quiere llevar De gloria En gloria Yo creo eso Y lo anhelo Y lo guardo En mi corazón Voy a ir A la palabra de Dios Al evangelio de Lucas Capítulo 8 Lucas Capítulo 8 Si usted se puede Poner de pie En reverencia La palabra de Dios Lucas Capítulo 8 Voy a estar leyendo Desde el verso 40 Al 42 Y me voy a saltar Algunos otros versículos Lucas Capítulo 8 40 Al 42 Gloria a Dios Y dice así La palabra del Señor Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud Con gozo Porque todos Les esperaban Lo que quería Quiere decir La palabra de Dios Y voy a continuar Leyendo Pero esto Llama mi atención Que había Una gran Expectativa Usted no puede Simplemente Llegar a la casa De Dios Y no tener Expectativas Usted tiene Que tener Una expectativa De que Dios Va a obrar Cuantos están Expectantes En este día No simplemente Voy a estar Sentado O simplemente Voy a estar Aquí presente Yo voy a tener Una expectativa No simplemente Voy a ser Oidor Sino voy a ser Hacedor Saben que Es crucial Que un mensaje Un solo mensaje Puede cambiar El destino De tu vida Una palabra De Dios Puede cambiar El destino De tu vida De tu casa Verso 41 Dice Entonces Vino un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Verso 42 Dice Porque tenía O sea Había una gran razón Una hija Única Como de 12 años Que se estaba Muriendo Y mientras iba La multitud Le oprimía Déjeme saltar Al verso 49 Verso 49 Del mismo capítulo Estaba Hablando aún Cuando vino Uno De casa Del principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto Era un mensajero De malas noticias Y no le bastó Simplemente Con eso Sino que El sinvergüenza Le dice No molestes Al maestro No molestes Al maestro No solamente Le trajo Una mala noticia Sino Le dijo No molestes Al maestro Es decir Que este hombre No solo Le dio Una mala noticia Que su hija Había muerto Sino que le dijo No molestes Más al maestro Pero me gusta Lo que sigue En el verso 50 Mire lo que sigue En el verso 50 Oyendo Jesús Le respondió Está muerta No hay esperanza Le doy Mi más sentido Pésame No eso No respondió Jesús Mira la diferencia De un mensajero A un Dios Todopoderoso El mensajero Le dijo Está muerta Ya no molestes Más Pero Dios Todopoderoso Le dijo No temas Cree Solamente Y será Salva Cree Solamente Y será Salva Déjeme predicar Bajo los próximos minutos Bajo el pensamiento Es Por mi fe Es Por mi fe Dígale al que está a su lado Es por mi fe Y vamos a Vamos a hacer algo diferente Vamos a Hacer un mensaje diferente Cada vez que yo Estire el micrófono Hacia ustedes Así Usted va a decir Es Por mi fe Amén ¿Cuántos van a predicar Conmigo? Es Por mi fe Una vez más Levante sus manos Ponga su Biblia A su lado Dios de la gloria Te bendecimos Señor Jesucristo Oh Señor Reconocemos Que tú Señor Estás en este lugar Y sobre todas las cosas Mi Dios Cuando tú Estás presente Señor Tú haces algo Señor No son cosas Pequillas Son cosas grandes Porque tú Eres grande Oh Dios De la gloria Úsame Jesús Una vez más Señor Muestra tu gloria Ayúdame a transmitir El mensaje Señor Que tú pusiste En mi corazón Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Alguien diga En el nombre De Jesús Aleluya Puede tomar Su asiento Es por Es por Mi fe Y es Interesante La palabra De Dios Porque cuando Vamos a Diferentes Versos De la palabra De Dios El mismo Señor Jesucristo Repetidamente Dice Estas palabras Y no No es simplemente Un principio Pero es Palabra de Dios Que es Necesario Creer De alguna Manera Esta noticia Se tornó Para demostrar Que Jesús Tenía Para hacer Grandes cosas En ese momento Y aún Resucitar A un muerto Si era necesario Cuando vamos A la palabra De Dios Una vez más En Mateo 21 22 Mateo 21 22 Dice Nos dice Principios Como esto Como este Y todo Lo que pidieras En oración Primero dice Creyendo Lo recibiréis Dice Todo lo que Pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis O simplemente Hay que tomar Ese paso Y Dios Va a responder Tú pides Y lo recibes Es decir Es el ingrediente Principal Y es Creer Es decir Que cuando El Señor Le está diciendo Solamente Cree Nos está dando El ingrediente Principal Creyendo Lo recibiréis En Marcos Capítulo 9 Verso 23 Jesús le dijo Si puedes Creer Al que cree Todo Le es Posible Si puedes Creer Al que cree Todo Le es Posible Pero aquí Está la Clave Si tú Puedes Creer Es ahí Donde nosotros Muchas veces Fallamos Es ahí Donde Muchas veces Obstruimos O detenemos Algo Si nosotros Si nosotros Pudiéramos Creer Dios Está diciendo Mira El problema No soy Yo El problema Eres tú Porque tú Eres el que Tienes que Creer Y en el libro De Efesios Capítulo 3 Verso 20 Dice Y aquel Que es Poderoso Para hacer Todas las Cosas Mucho Más Abundante De lo que Pedimos O entendemos Y hay una Coma allí Según El poder Que actúa En nosotros Según El poder Que actúa En quien En nosotros Es decir Aquel Que es Poderoso Para hacer Mucho Más Abundante De lo que Yo pido Y aún Aunque yo Muchas veces Yo no lo Entienda Pero ahí Hay una Coma Es decir De aquí En adelante O sea Que tienes El poder Para hacerlo Pero de aquí En adelante Te voy a decir Cómo es Cómo es Que lo tienes Que hacer Y es según El poder Que actúa En vosotros Hoy tu milagro Se hará posible Si tú puedes Creer Hoy la puerta Se abrirá Si tú puedes Creer Hoy la mano De Dios Va a alcanzar Tu casa Si tú puedes Creer Si puedes Creer Porque el que Cree Todo le es Posible Así que Si puedes Creer Todo le es Posible Actualmente Existe O nos rodean Varios poderes Existe el poder Humano Existe el poder Eléctrico Existe el poder Financiero Existe el poder Político El poder Mecánico El poder Demoníaco El poder Militar El poder Psíquico El poder Angelical El poder Microscópico El poder Telescópico El poder Solar El poder Nuclear Y hasta el poder Mental Pero ninguno De estos Aún juntándolos Todos Se pueden Comparar Con el poder Del omnipotente El poder Del todopoderoso El poder De nuestro Dios Si puedes Creer Todo es Posible Así que Dios quiere Bendecir Dios quiere Hacer tantas Cosas En nuestras Vidas Pero si Nosotros Siquiera Podríamos Creer Mire Él teniendo El poder Omnipotente Eso significa Que él puede Hacer Todo lo que Le plazca Cuando a él Le plazca Donde a él Le plazca Con quien a él Le plazca Como a él Le plazca Creo que usted No me ha escuchado Eso Él puede Hacer Con quien a él Le plazca Donde a él Le plazca A quien a él Le plazca O como a él Le plazca Porque mi Dios Es el Dios Todopoderoso Mejor dicho A él le da La gana Y él lo va a hacer Porque no hay Diablo No hay potestad No hay demonio No hay obstáculo No hay enfermedad No hay distancia No hay dolor No hay angustia No hay desesperación Que pueda Detener a mi Dios Porque él Es el Dios Todopoderoso Cuantos creen La palabra De Dios En esta hora Y es Y es Aleluya Usted y yo Tenemos que entender Que Dios No tiene que Someterse A ningún Orden Superior Dios No tiene Que dar Ninguna Explicación A ninguna Autoridad Dios No tiene Que obedecer Ninguna Regla Saben Por qué Porque simplemente No hay ningún Otro Superior A él No hay Ni una Regla No hay Una autoridad Que esté Por arriba O por encima De él Él es Dios Y punto Él es el Creador Y punto Él es el Padre Y punto Él es el Todopoderoso Y punto Él es el Rey de Reyes Señor De señores Y punto Y nadie Le puede Decir Absolutamente Nada Y punto Y él Se activará En tu Vida Mediante Tu fe Que tanto Tú puedas Creer Dígale Al que está A su lado Nuestro Problema No es Dios Nuestro Problema Soy yo El problema Soy yo El problema Soy yo Exactamente Porque él Tiene la habilidad De hacerlo Mire Por tanto Siendo Omnipotente Que significa El todopoderoso No hay circunstancia Que lo restrinja No hay adversidad Que lo impida No hay situación Que lo detenga No hay poder Que lo controle No hay enemigo Que lo venza No hay obstáculo Que lo bloquea Ni fuerza Que lo limite De cumplir Su deseo Y de hacer Su voluntad Porque simplemente Él es Dios Dios Es Dios Jesucristo Es Jesucristo Y es La repetición Hace que el cerebro Le mande una señal A su corazón Donde están Nuestros sentimientos Para que se haga Una parte De una conducta Porque quiero Que en esta noche Cuando usted Este durmiendo Se acuerde De esta palabra Es por mi fe Es por mi fe Yo voy a ver Mi milagro Y va a depender De mi fe Porque cuando El enemigo Venga A bombardear Tu mente O te encuentres En medio De un problema En medio De una dificultad En medio De una tormenta Salga Salga de tus labios Es por mi fe Y diga Mi Dios Lo puede hacer Si lo hizo antes Lo va a hacer ahora Porque es Por mi fe Hermanos No sé Cómo sonará Esto Pero lo que Tú estás Declarando Con tu boca Es algo Poderoso No simplemente Es algo Repetitivo Miren lo que Dice Proverbios 18-21 Dice La muerte Y la vida Está En el poder De la lengua Ven hermana Predica conmigo Amén La muerte Y la vida Está en el poder De la lengua Es decir Tú estás Dando vida A tu vida En medio De esta Declaración Tú estás Rechazando Lo muerto Lo indeseable Lo oscuro Lo malo Lo que no es De Dios Hay una fe Y una confianza En tu declaración Mire para Enfatizar Todo esto Es justo Preguntarle Algo Quien Aparte De nuestro Dios Puede Quien Si no es Nuestro Dios Pudiera Hacer esto Encender Las llamas Del radiante Sol Ubicar Las estrellas En tan Grande Universo Ordenar La órbita De la luna Rotar El mundo En su eje Llenar Los océanos Con agua O cambiar La dirección De los vientos Aún más Todavía Quien Aparte De nuestro Dios Puede crear La belleza Del arcoiris Diseñar Cada partícula De nieve Individualmente Enseñar A los pájaros Cantar Hacer que Los árboles Produzcan Sus frutos Y aún más Todavía Quien Aparte De nuestro Dios Puede Dividir Las aguas Del mal Rojo Restaurar La vida De un hombre Muerto En cuatro Días Limpiar El cuerpo De un Restablecer La vista De un Ciego O convertir El agua En vino Aún más Todavía Quien Aparte De nuestro Dios Puede documentar La creación Del universo Hablar Y causar Que un Sordo Escuche Borrar La vergüenza De un Alma Pecadora Y presidir Los eventos Del futuro Tengo la respuesta Sencilla Y clara Nada Ni nadie Puede Hacer Esto Simplemente Nuestro Dios Jesucristo Y nosotros Como sus hijos Tenemos Todos Los beneficios De nuestro Padre Podemos Pedir Lo que Nosotros Quisiéramos Pero Va a depender De nuestra Fe Si Y yo Entiendo Que muchas Muchos Están Debatiendo Todavía En su Mente Porque su Poder Está por Encima De nuestro Entendimiento De nuestro Entendimiento Humano Limitado Finito Aún Su Autoridad Es Incomprensible Para la Mente Del Hombre Y sus Habilidades Son Inalcanzables En la Imaginación De la Mente Humana Pero Solamente Jesucristo El Mismo Que se Manifestó En carne Tiene El poder Suficiente Para Aliviar Al cargado En esta Hora Para Limpiar Al que Necesita Ser Limpiado En esta Hora Para Libertar Al cautivo En esta Hora Para Ayudar Al Desamparado En esta Hora Para Prosperar Al Pobre En esta Hora Para Dar Esperanza Al que No Tiene Esperanza En esta Hora Le voy a Decir Por qué Porque Él es El autor De todos Los milagros Él es El autor De todas Las sanidades Él es El autor De todas Las maravillas Él es El autor De todo Lo perfecto Porque Él Es El Creador Pero Su Poder Solamente Puede Ser Activado Y Es Por Mi Fe Yo He Decidido Hablar De Esto Hoy Porque A veces Decimos Que Tenemos Un Dios Todopoderoso Pero No Le Creemos Al Dios Todopoderoso Y Lo Decimos En Todo Tiempo Servimos Un Dios Poderoso Pero A la Hora De Creer Dudamos Que Él Puede Hacerlo Y De Las Habilidades De Nuestro Dios Y Que Él Tiene Todo El Control De Nuestras Vidas En Sus Manos Más De Uno Aquí Podría Decir Que Ha Experimentado En Algún Tiempo En Sus Vidas El Poder De Dios Más De Uno Podría Testificar Y Decir No Sé Cómo Pasó Pero Dios Lo Hizo No Sé Cómo Dios Proveyó Pero Dios Proveyó Cuando Cuando Más Necesitaba Dios Extendió Su Mano Cuando No Tenía Casa Él Proveyó Cuando Mi Nevera Estaba Vacía La Abrí Y No Sé Cómo Pero Algo Pasó Él Puede Abrir Puertas Que Nadie Puede Abrir Hemos Visto La Gracia De Dios En Nuestras Vidas Personales De Nuestros Hijos De Nuestras Familias En La Iglesia Porque El Dios Que Usted Y Yo Servimos Es Un Dios Real Y Es Un Dios Todopoderoso Es Es Dios Que Todo Lo Puede Y Él Está Aquí En Este Momento Él Está En Medio De Nosotros Él No Simplemente Es Un Espectador De Este Servicio Él No Simplemente Está Ocupando Un Lugar En Este Santuario Él Es El Hacedor De Milagros Él Es El Sanador De Enfermedades Él Es El Que Ordena Lo Desordenado Es Un Dios Que No Tiene Límites Porque Él Lo Prometió Y Él Lo Va A Cumplir Aleluya Déjeme Decirle Cuando Usted Va Al Significado Del Del Poder De Dios Y Que Realmente Significa Literalmente El Poder De Dios Es Inatacable Nadie Puede Contra Él El Poder De Dios Es Incambiable Es decir Que Nunca Cambia Eso O Inmutable Es Invencible Nadie Puede Vencerlo Es Infinito Es Decir Que No Tiene Final Es Inagotable Es Decir Que Nunca Se Agota Es Su Poder Es Incomprensible Inconcebible Incorrumpible Invencible Innegable Increíble Inmesurable Inmortal Imparcial Inmutable Impecable Inmenso Impresionante Y Todos Los Sin Que Están En El Diccionario Y Aún Así No Logran Describir Lo Que Es El Poder De Dios Y Todavía Usted Está Debatiendo En Su Mente Si Dios Lo Podrá Hacer O No Todavía Seguimos Preguntándonos Será Posible Que Dios Lo Va Hacer O Diciendo Pobrecito Yo Yo Soy El Último De La Familia Déjeme Decirle Algo Pobrecito El Diablo Porque Mi Dios Todopoderoso Mi Dios Con Todo El Poder Fue A La Cruz Del Calvario Y Cuando El Diablo Empezaba A Querer Hacer Fiesta Ahí En El Infierno Y Todo Estaba Preparado Yo Me Imagino Que Decoró Todo El Infierno Con Globos Y No Sé Qué Cosas Más Pidió El Mejor Key Mexicano Y Ya Estaba A Punto De Hacer Fiesta Pero Al Tercer Día Aleluya Al Tercer Día Mi Dios Todopoderoso Se Levantó En Medio De Los Muertos Él Venció Lo Que Nadie Antes Había Podido Vencer Porque Mi Dios Es Todopoderoso Y no Depende De Mi Dios Porque Es Por Mi Fe No Hay Absolutamente Nada Imposible Para Nuestro Dios En el Libro De Juan Nos Declara Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Lo Lo Que Es Limitado Para Nuestra Mente Humana Es Imposible Para Dios No Hay Absolutamente Nada Que Pueda Debatir Esto Y es Más Quiero Dejarles Saber Que Dios No Conoce Algunas Cosas Dios No Conoce Algunas Cosas Probablemente Usted Está Diciendo Hermano Que Está Diciendo Se Está Contradiciendo Primero Me Dice Que Dios Lo Puede Hacer Todo Y Ahora Me Dice Que Dios No Puede Hacer Algunas Cosas Me Está Diciendo Que Dios No Conoce Algunas Cosas Que Falta De Respeto Es Eso Porque Pero Espérenme Un Momento No Me Juzga No Me Juzgue Tan Rápido Permita Presentarle Que Es Lo Que Dios No Conoce Dios Nunca Ha Conocido Un Problema Que No Haya Podido Resolver Una Circunstancia Tan Difícil Que No Pueda Cambiar Una Noche Tan Oscura Que No Pueda Aclarar Un Corazón Roto Que No Pueda Restaurar Una Pregunta Difícil Que No Pueda Responder Una Crisis Tan Crítica Que No Pueda Arreglar No Hay Nada Por Encima De Él Porque Dios Es Dios Es Más No Hay valle Que Él No Pueda Cruzar No Hay Una Ruta Tan Tenebrosa Que Él No Pueda Cambiar No Hay Una Batalla Tan Fuerte Que Él No Pueda Ganar No Hay Una Tormenta Tan Inmensa Que Él No Pueda Controlar ¿Por Qué? Porque Jesucristo Es Dios No Existe Un Criminal Tan Malo Que Él No Pueda Perdonar No Existe Un Pecador Tan Inmundo Que Él No Pueda Limpiar Una Mente Tan Perversa Que Él No Pueda Renovar Un Corazón Tan Muerto Que Él No Pueda Resucitar Le Digo Más O Es Suficiente Porque Él Todo Y No Depende De Mi Dios Mi Punto En Esta Hora Es Que Dios Es Capaz De Hacerlo Todo Si Simplemente Tú Activas Tu Fe Si Simplemente Tú Creyeras En El Dios El Cual Tú Sirves Usted Tiene Que Tener La Capacidad De Entender Y Creer En El Dios Que Usted Sirve No Se Trata De Solo Oír Su Palabra Y De Sus Promesas También Empezar A Vivirlas El Momento Que Dejemos De Caminar Con La Cabeza Abajo Y Lamentándonos De Nuestro Presente De Lo Que Estamos Pasando En Este Momento Y Las Situaciones Que Están Pasando En Este Momento En Nuestro País En El Cual Nos En Este Momento Tengo Que Empezar A Mirar Diferente Si Empezamos A Mirar Horizontalmente No Si Usted Pero Yo Me Voy A Deprimir Yo Tengo Que Empezar A Mirar Verticalmente Empezar A Levantar Mis Ojos A Los Cielos De Donde Vendrá Mi Socorro Y Mi Socorro Viene De Jesucristo El Hacedor El Creador El Dios Todopoderoso Cuando Estaba Leyendo Este Verso Me Impresionó Que Jesús Le Dijo A Jairo Jairo No Temas Jairo No Temas Y Esta Palabra Puede Ser Para Alguien En Esta Hora No Temas Porque El Temor Es Lo Que Va A Pagar Tu Fe Lo Que Va A Detener La Confianza En El Dios El Cual Tú Sirves El Temor Es Lo Que Debilita Tu Confianza El Temor Es Lo Que Trae Crisis Al Poder Que Está En Ti Que Está Activado Por Dios Miren 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 Eso Que El Apóstol Pablo Llegó Y Le Dijo Señor Quítame Este Aguijón Hasta Cuando Voy a Tener Este Aguijón Estoy Parafraseando Hasta Cuando Señor Voy a Tener Este Aguijón Ya No Lo Aguanto Más Te Le He Pedido Que Me Lo Quites Varias Veses Está Documentado La Palabra De Dios Tres Veses Pero Yo Creo Que Lo Habrá Pedido Más De Tres Veses Señor Quítame Este Aguijón Ya No Puedo Con Esto El Señor Le Dijo Pablo Bástate Mi Gracia Porque Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Que Está Tratando De Decir El Señor A Pablo Y Yo Sé Que Hay Varios Pablos En Este Momento Aquí Le Está Diciendo Pablo No Tires La Toalla Porque Cuando Tú Estés Débil Cuando Tú No Tengas Esperanza Cuando Tú No Tengas Una Respuesta Cuando Tú Estés En Medio De Una Tormenta Y No Puedes Ni Siquiera Caminar Es Ahí Que Tu Dios Muestra Su Poder Es Ahí Que Yo Me Le 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 Pelear Por Ti Yo No Puedo Más Ya No Puedo Más Eso Es Tan Difícil El Señor Está Diciendo Levántate Continúa Caminando Levanta Tus Manos Yo No Sé Cómo Es Que Dios No Se Enoja Con Nosotros Porque Si Yo Le Digo O Le Prometo Algo A Un Hijo Y Le Digo Lo Voy A Hacer Porque Te Lo He Prometido De Un Momento Otro Un Hijo Te Empieza A Cuestionar Será Que Lo Vas A Hacer Papá Será Que Realmente Tú Vas A Poder Hacerlo Uno Se Decepciona Como Padre Porque Es Decepcionante Para Un Padre Que Un Hijo No Cree En Ti Que Un Hijo Dude De Tus Palabras Y A veces Que Lo Haga O Lo Deje De Hacer Sino Que Muchas Veces Nosotros Como Hijos No Queremos Pasar El Proceso Gracias A Los Hermanos Han Completamente Conectados Conmigo No Queremos Pasar El Proceso Para Recibir Lo Que Dios Ha Prometido No Queremos Entrar En La Prueba Y Eso Pasa Muchas Veces Porque Estamos En El Proceso De Que Tanto Hemos Pedido Y Hemos Pedido Y Estamos Tan Cerca Al Milagro De Dios Y Empezamos A Dudar Y A Renegar Y A Un Blasfemar Contra Nuestro Dios Si Pudiéramos Entender La Promesa De Dios Que Si Él Prometió Él Lo Va A Cumplir Si Él Prometió Él Lo Va A Cumplir Una De Las Palabras Más Poderosas Que Job En Medio Del Momento Más Difícil Dice Aunque Este Desecha Esta Mi Carne Yo He De Ver Su Salvación Aunque No Tenga Nada Aunque Este Oliendo Mal Aunque Tenga Sarna En Todo El Cuerpo Porque Literalmente Lo Tenía Aunque No Tenga Fuerzas Para Caminar No Tenga Nada Ni Mi Familia Me Abandonó Pero Dice Él Yo He De Ver Su Salvación Que Está Diciendo Hay Algo Más Yo No Me Voy A Quedar En El Problema Yo No Me Voy A Estancar En Mi Prueba Diablo Puedes Darme Donde Tú Quieras Puedo Estar En Medio De Un Problema En Medio De Una Dificultad Pero Mi Dios Pero Mi Dios Sigue Aún Sentado En El Trono De La Gloria Mi Dios No Ha Terminado Su Poder Su Poder No Se Ha Expirado Yo Voy A Seguir Creyendo Yo Recuerdo Cuando Cuando estaba Sumergido En El Pecado Y Ese Soy Yo Desde Pequeño Mi Mamá Me Llevaba A La Iglesia Y Cuando Me Quede Solo Llegué A Los 18 Años Cuando Creemos Que Podemos Conquistar El Mundo Nos Quedemos Tan Autosuficientes Estaba Sumergido En El Pecado Alcohol Drogas Y No Me Enorgullezco De Esto Pero Esa Era A Ese Punto Llegué Yo Recuerdo Que En Medio Del Alcohol Hermano Romero Estaba Tirado En Mi Cama Y Venía Mi Mamá Ponía Sus Manos Sobre Mi Cabeza Estoy Diciendo Que Cuando Estaba Con Alcohol En Mi Sistema Y Drogas Ella Declaraba Con Sus Manos Tu Hijo Va A Predicar Tu Palabra Señor Tu Hijo Te Va Mi Hijo Te Va A Servir Y Saben Que Hacía Yo Le Quitaba Las Manos Y Le Decía Mamá Yo No Entiendo Por Que Tú Estás Perdiendo El Tiempo Y Estás Creyendo Que Yo Voy A Ser Un Predicador Yo No Soy Para Eso Yo Voy A Vivir La Vida A Mi Manera Yo Voy A Disfrutar De Esta Vida Mi Mamá Me Decía Sabes Que Hijo Esta Es La Fe Que Yo Tengo En Dios Que Dios Te Va A Cambiar No Era Mi Fe Pero Era La Fe De Una Madre Que Oró Por Su Hijo Ella Probablemente Decía Aunque Las Cosas No Se Vean Tan Positivas Mis Ojos No Ve Lo Que Yo Estoy Declarando Pero Creo Que Ella Repetía Más De Una Vez Es Por Mi Fe Es Por Mi Fe Es Por Mi Fe Porque Es Lo Que Hace El Poder De Dios Al Hombre Corrupto Lo Hace Incorrupto Al Hombre Deshonesto Lo Hace Honesto Al Hombre Deseable Lo Hace Deseable Al Hombre Despreciable Lo Hace Amable Y Eso Solamente Lo Puede Hacer Dios Al Hombre Carnal Lo Va Hacer Espiritual Al Hombre Amargo Lo Hacer Dulce Al Hombre Débil Lo Hacer Fuerte Al Hombre Problemático Lo Hacer Sacar Del Problema Al Hombre Infiel Lo Hacer Fiel Al Hombre Rudo Lo Lo Hacer Sabio Mire Solo Dios Puede Crear Al Hombre Del Polvo De La Tierra Si No Cree Pregúntele Adán Solo Dios Puede Cerrar La Boca Hambrienta De Los Leones Si No Cree Pregúntele Daniel Solo Dios Puede Causar Que El Sol Se Paralice Si No Lo Cree Pregúntele A José Solo Dios Puede Restaurar Los Huesos Secos Y Dar Vida Si No Lo Cree Pregúntele Ezequiel Solo Dios Puede Hacer Camino En Medio Del Océano Si No Cree Pregúntele Al Pueblo De Israel Solo Dios Puede Hacer Que Una Hacha Flote En El Agua Si No Lo Cree Pregúntele Elías Solo Dios Puede Hacer Que Las Llamas No Lo Toque Si No Me Cree Pregúntele A Los Tres Jóvenes Hebreos Solamente El Poder De Dios Puede Perfeccionar Lo Imperfecto Madurarlo Inmaduro Mover Lo Inmovible Y Todo Es Por Mi Fe Hemos Repetido Muchas Veces Es Por Mi Fe Es Por Mi Fe Sabemos Que La Fe En Dios Hace Lo Imposible Pero Tal Vez No Sabemos Que Es Tener Fe En Dios Si Tú Quieres Recibir Algo De Parte De Dios Tú Necesitas Saber Esto La Fe Es Dar Firma Ascenso O Seguridad De Las Verdades Reveladas Por Dios En Su Palabra Abraham Creyó En Contra De Toda Esperanza Llegando A Ser Padre De Muchas Naciones Mire Creer O Tener Fe Significa Ser Capaz Y Escúcheme Bien Creer Significa Ser Capaz De Soportar La Duda Y Vencerla Eso Es Fe Ser Capaz De Soportar La Duda Y Vencerla Porque No Se Trata De Decir Que Creemos O De Emocionarme Decir Si yo Creo En Dios Y Cuando Viene La Duda Empezamos A Dar Pasos Hacia Atrás Pero Es Como Dijo Martín Lutero Yo Creo En Dios Como El Ciego Cree En El Sol Al principio Sonará Un Poco Ilógico Yo Creo En Dios Como Creo Como Como Y Si Es Totalmente Ilógico Pero Lleve A Un Ciego O Al Que No Pueda Ver Que Tenga El Impedimento De Ver Ahí Arizona Cuando Cuando El Verano Es 140 Grados Y Se Ponga Ahí En El Sol Por Una Hora Va Decir Es Verdad Yo No Puedo Ver El Sol Pero Yo Lo Siento Siento Algo Que Me Está Quemando Siento Algo Algo Que Está Ardiendo No Lo Veo Pero Lo Creo Marcos 16 15 Y Déjenme Apurarme Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo 16 15 En Adelante Y Les Dijo Marcos 16 15 En Adelante Perdón Hermano Donning Por Correr Tanto Pero Yo Sé Que Yo Creo Que Soy Uno De Más Difícil De Interpretar Lo Dijo Mi Esposa Ok En La Casa Hablamos No Marcos 16 15 En Adelante Y Le Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura 16 Dice El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Mire Es Parte De La Salvación Y Sabemos Eso Pero Eso Tiene Que Aplicarse A Tu Diario Vivir Dice Que El Que Cree Será Salvo Y Cuando Vemos El Significado De Salvo Significa Salvo El Libre Con Privilegios Pero Condenado Significa Atado O Esclavo Ahora Entiendo Porque La Biblia Dice Lo Que Atas En La Tierra Lo Atas En Los Cielos Y Lo Que Desatas En La Tierra Lo Desatas En Los Cielos Si Solamente Creyéramos Y Dice Y Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Dice En Mi Nombre Echarán Fuera De Monios Hablarán En Nuevas Lenguas Tomarán En Sus Manos Serpientes Y Si Me Vieran Cosas Mortíferas No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán So Donde Tú Vayas No Tiene Tiene Que Ser Tu Pastor No Tengo Que Tener Una Licencia No Tengo Que Tener Un Gran Nombre Dice Que En Su Nombre Dice El Señor En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En Sus Manos Serpientes Y Si Bebieren Cosas Mortíferas No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán So Donde Vayas Las Señales Te Seguirán Si Vas Al Trabajo Las Señales Te Van A Seguir Si Vas A La Escuela Las Señales Te Van A Seguir Si Vas Al Supermercado Las Señales Me Van A Seguir El Que Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Jesús Le Dijo A Marta No Te He Dicho No Te He Dicho Marta Varias Veces Cuántas Veces Más Te Lo Voy A Repetir Si Crees Vas A Ver La Gloria De Dios Cuántas Veces Más Vamos A Tener Que Repetir Que Creamos En Dios Que Confiemos En Dios Cuántos Mensajes Más Los Predicadores Vamos A Tener Que Repetir Cree En Dios Para Empezar A Confiar En Nuestro Dios Todopoderoso Marta No Te He Dicho Que Si Crees Vas A Ver La Gloria De Dios Póngase De Pie Este Hombre Llamado Esteban Había Predicado La Palabra De Dios Por Causa De Aquello Lo Enterraron Hasta El Cuello Lo Iban A Lapidar Lo Iban A Matar A Pedradas Simplemente Por Creer En Dios Por Confiar En Dios Porque Él Se Dio Cuenta Que Era Lo Mejor Que Él Podía Ser Es Confiar En Dios Y Predicar Su Palabra Pero La Palabra De Dios Dice Que Después De Esto Él Pudo Ver La Gloria De Dios Pero Saben Que Sabe Que Noté De Esto Hermano Romero Que Él No Miró Hacia Sus Enemigos Él No Giró Su Cabeza Alrededor Que Es Lo Que Él Miraba O Su Situación O Su Circunstancia Porque Más De Una Vez Nosotros Antes De Proceder En Algo Primero Miramos A Nuestro Alrededor Miramos Cómo Están Las Cosas Y De Ahí Damos Una Decisión Esteban No Hizo Eso Dice Que Esteban Levantó Su Mirada Hacia Los Cielos Él 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 Vio Lo Difícil Que Estaba Todo Él No Vio Que Tan Malo Estaba Todo Que Todo Lo Que Estaba En Su Contra Él No Vio Una Enfermedad Él No Vio Una Crisis Él Miró A Su Dios Este Llamado Al Altar Y Entiendo Por Precaución Algunos No Van A Venir Al Altar Y Está Bien Pero Yo Quiero Que Todos Aquí Estemos Conectados Usted Puede Venir Al Altar En Este Momento Vamos A Hacer Una Oración De Fe Si Usted Necesita Un Milagro De Parte De Dios El Señor Va Hacer Algo Aquí Exactamente Hace Una Semana La Hermana Que Está Aquí Esta Preciosa Hermana Vino De California Y Empezamos A Dar Vueltas El Domingo Pasado Estaba Predicando Un Mensaje Y Dimos Las Siete Vueltas Ella No Podía Caminar Si Su Bastón Pero Ella Dio Un Paso De Fe No No Está Caminando Sin Bastón Y No Fui Yo No Fue Mis Manos Fue El Señor Y Fue Su Fe Pero Ahora Vamos A Vamos A hacer Lo Mismo Que Hizo Esteban Y Vamos A ver La Gloria De Dios Estoy Hablando Con Total Convicción Yo No Sé Cuál Es Tu Necesidad O Probablemente Tú Has estado Orando Hace Mucho Tiempo Por Un Milagro Por Un Hijo Por Una Madre Por Un Padre Por Un Esposo No Sé Por Un Trabajo Por Una Crisis Por Un Estatus Migratorio Dios Puede Hacer Un Milagro En Este Momento Y Nos Vamos A Conectar Directo Con La Gloria De Dios Yo No Conectes Conmigo Y Ores Conmigo Yo Voy A Hacer Una Oración De Fe En Este Momento Dios De La Gloria Jesucristo Oh Mi Dios Reconocemos Señor Que Tú Eres El Dios Todopoderoso Oh Señor Hemos Hablado Tanto De Tu Maravillas Señor De Tu Poder Señor Jesús Pero Ahora Señor Venimos Delante De Ti Levantamos Manos Santas Manos Completamente Confiadas En Ti Señor Lo Mismo Que Le Dijiste Al Apóstol Pablo Oh Mi Dios Cuando Él Estaba Débil Cuando Él No Tenía Otra Opción Simplemente Confiar En Ti Así Como Esteban Que Miró Hacia Los Cielos Señor En el Nombre De Jesús Señor Yo Te Pido Señor En este Momento Que Tú Respondas Señor La Oración De Tus Hijos En el Nombre De Jesús Señor Una Vez Más Muestra Tu Gloria Una Vez Más Señor Tu Gloria Sobre Tu Iglesia Eso Eso es Empieza Confiar En Dios Dios Está Aquí Tu Milagro Está Aquí No No Tengo Nada Más Tu Milagro Está Aquí Recibe Tu Milagro No Tómalo No Hay Nada Está Activado En La Tierra Mi Milagro Está Activado En Los Cielos No Tengo Nada Más Que Dar Oh Señor Mi Familia Está En Tus Manos Tómalo Mi Buen Señor Mis Hijos Están En Tus Manos Mi Esposo Está En Tus Manos Mi Esposa Está En Tus Manos Mi Trabajo Está En Tus Manos Vida Y Está En Tus Migratorios Está En Tus Manos Y Haz De Mi Lo Que Tú Quieras Tómame Aquí El Es Eso Es El Señor Está Activando Tómame Tu Recibe Recibe Unción De Dios Toma Mi Vida En Tus Manos Y Haz De Lo Lo Tú Quieras En El Nombre De Jesús Señor Completa Tu Obra Señor Sobre Mi Hermana Estoy Empezando Algo Precioso Algo Perfecto En El Nombre De Jesús Eso Es Señor Una Vez Más Señor Cuesta Tus Maravillas En El Nombre De Jesús Tu Gloria Jesús Tu Gloria Hay Algo Más Tú Eres El Dios Que Libera Que Aquí Estoy En Tu Caridad De En El Nombre De Jesús En Tu Alma Y Corazón No Tengo Nada Más Que Dar Tómalo Mi Buen Señor Señor Con Calidad A Ti Rindo Alma Y Corazón No Tengo Nada Más Que Dar Tómalo Mi Buen Señor Toma Mi Vida En Tus Manos Y Haz De Mi Lo Lo Que Tú Quieras Tómame Aquí Estoy Tómame Tus brazos Cristo Tómame Tómame en Tus Tus Tómame 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 Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Tómame en tus brazos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus manos Tómame en tus brazos, Cristo Aleluya, Aleluya Tómame aquí estoy Tómame aquí estoy Aleluya, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a mi Señor! ¡Tú eres santo! ¡Tú eres santo! ¡Solo tú eres santo! ¡Sólo tú eres santo! ¡Santo mi Señor! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Cristo te adoramos! ¡Cristo te adoramos! ¡Cristo mi Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a mi Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a ti Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a ti Señor! 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 Amor, Cristo te adoramos, Cristo el salvador, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, mi Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.